y es esa migración cubana la esencia de todo planteamiento de futuro para la para el propio estado cubano quizás llegaron ya a la conclusión de asumir esa de esa nueva realidad y eso empezó no ahora eso empezó desde el día en que mandaron legiones de migrados para acá con la misión de favorecer la imagen cubana y aquí hay televisoras y radios pro castrista aunque no se crea manejado por la censura castrista aquí hay toda clase de bicharracos pro castrista en la migración cubana oíganlo para que se enteren de la realidad de florida aquí hay agencias de castro en todas las esferas culturales de miami y hay candidatos y senadores del partido demócrata y del partido republicano que tienen una un oído delicado respecto a al castrismo y lo y lo tratan distinto y lo tratan mejor que el verbo interpelante de los anticastristas son gente proclive al entendimiento con el castrismo sabían eso bueno eso existe en eeuu porque no pensar en algunas medidas económicas que tengan la adquiescencia del estado norteamericano y sean bien saludadas por la comunidad de exilio recuerdan cómo se le llamaba hace décadas atrás la gusanera cubana se les llamaba ahora son la comunidad del exilio yo prefiero que ya que nos llamen o les llamen la comunidad del exilio pero detrás de eso hay planes estratégicos de estas sangigüelas de la burocracia el partido comunista cubano este y pensar que nosotros tenemos destino común con ese tipo de medidas los venezolanos y los cubanos porque somos hijos del mismo fracaso histórico y somos hijos de la misma man comunidad de bienes de la misma man comunidad de digamos de arquitectura de estado delincuente del castrismo en cuba y venezuela y nuestros destinos están unidos al fin del castrismo y al fin del chavismo porque llegamos a ser de una interdependencia absoluta y total y por eso hay el drama colombiano cuando la élite colombiana abdicó y se bajó los pantalones para hacer de castro el árbitro de sus situaciones internas y favoreció el tal bicharraco este como se llama santos nada más y nada menos que la conferencia de la habana y asumir una llamada justicia especial de transición y legalizar la farc ahí está el resultado de esas gestiones del castrismo y quién es el testigo de aquello maduro chico